Hola niños, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén super y super mega bien, yo soy super y super mega web, que bien. Bueno niños, hoy para nuestra clase de artística vamos a hablar del dibujo, miren arriba y tus dibujos. Al lado derecho mío, a izquierdo de ustedes, vemos una cara, cara tan sonriente, pero no es tan linda como mi cara. Y al lado izquierdo vemos a una pollita policía. Hay que tener mucho cuidado porque ella nos mete la cara si hacemos algo malo, sí, sí, sí. Bueno, estos son dos dibujos, ¿sabes qué es dibujar? Dibujar es un arte en donde nosotros plasmamos en un papel o en otros objetos como cartulina o tableros o cualquier elemento algo que hayamos visto. Puede ser algo que conozcamos como un ventilador, las luces, una casa, un niño, una niña, un animal, un paisaje, todo. O también puede ser algo abstracto, que es algo que nosotros hemos creado con nuestra propia mente y el cual le damos un significado. Miren, niños, los dibujos son muy interesantes y aunque parecen fácil, no lo es. Hay que tener muchísima práctica y dibujar, 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 dibujar muchísimo. Algunos de los elementos que vamos a ver durante el periodo y que pertenecen al dibujo son las dimensiones que se refieren al tamaño, volumen, qué tan grande va a ser. Las sombras, para darle más realismo utilizamos sombras, también las líneas que lo componen. Estos son algunos de los elementos junto al color, lo cual hace que nuestros dibujos queden súper y pero mega chéveres. Bueno, niños, de momento los invito a que dibujen mucho, dibujen, 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 practiquen dibujando, porque si practican dibujando van a dibujar mucho más fácil, les va a ser mucho más fácil porque gracias a cualquier tipo de dibujo. Es muy chévere dibujar. Y si pueden dibujenme a mí, yo sé que voy a quedar muy bonito. Bueno, niños, voy yo a dibujar también y los invito para que ustedes dibujen mucho. El proyecto les envía muchos saludos. ¡Chao!